La columna de Fernando Borroni El huracán, la brisa, los vientos bolivarianos han llegado a la región. Así lo ha anunciado la OEA, así lo han anunciado algunos funcionarios de este gobierno, dejémoslo que estamos en veda, y todo en relación a los últimos acontecimientos que sucedieron en Ecuador, en Chile, y también a partir de la elección que le dio el triunfo y consolidó el triunfo, una vez más, de Evo Morales en Bolivia. Esto lo dicen los funcionarios, lo dice la OEA, y lo repiten los atontados por la televisión y quienes se dicen apolíticos porque son politizados en la ignorancia propia de la televisión ideológicamente hechizada. Todo dicen, digitado por Maduro desde Venezuela y por Castro desde Cuba. La verdad es que yo me saco el sombrero ante la enorme capacidad tanto del presidente venezolano como del presidente cubano para, como no tienen ningún problema en sus países, como no tienen ningún conflicto interno, como no tienen ninguna presión extranjera, tienen el tiempo para construir, por ejemplo, semejante avanzada popular en Chile. Admiro realmente la capacidad de ambos para hacer despertar a Chile que estuvo 30 años sometido por un modelo y por unas políticas y que por suerte despertaron por responsabilidad de Maduro y del gobierno cubano. Bueno, a esta altura ya sabemos todos de memoria qué dicen las páginas del manual de la derecha en términos de construcción del enemigo, tanto el externo como el interno. para tratar de salvar, en este caso, a un poder que se derrumba todos los días un poquito y en toda la región. La política más evidente de la derecha es aquella que se sostiene a partir del miedo a que todo pueda ser peor. De esa manera, naturalmente, negás lo mal que está. Una porción del pueblo niega lo mal que está por temor a lo que puede venir. Siempre se puede estar peor, es el mensaje. Siempre se puede tener menos, siempre se puede perder más. Por tanto, aferrate a lo que tenés aunque no estás nada contento con ello. Ahora, lo peor es que algún sector de lo propio también quiere esconder esta acusación y dice bueno, pero no son vientos bolivarianos, es simplemente un pueblo que ha marcado un límite. No está digitado por Maduro ni por Castro, eso estamos de acuerdo. Pero tampoco es ese viento bolivariano, ese huracán del que habla. Y la verdad es que hay que decir que sí. Que lo son, y que está bien. Porque Simón Bolívar fue, junto con San Martín, el libertador de Nuestra América. Y cómo no entonces reivindicar su nombre en cada una de las rebeliones populares que quieren terminar con un modelo de colonia. O me pregunto si lo que sucede en Chile no es una rebelión popular independentista de alguna manera. Claro que son vientos, frescos por cierto, bolivarianos. Cómo no serlo si en las calles de Santiago se escucha la voz de Bolívar diciendo maldito el soldado que apunta las armas contra su pueblo. Miren qué presente que está Simón Bolívar. Y se escucha en Chile desde Magallanes hasta Antafogasta que cuando la tiranía se hace ley, la rebeldía se hace derecho. Y se repite en Valparaíso y en Tarapacá. Claro que es un aire fresco bolivariano. Es que ese pueblo chileno, como el oliviano y como el ecuatoriano, algunos quieren profundizar el modelo, otros quieren recuperarlo y otros quieren apenas poder empezar a vivirlo. Les cuento algo del viento. Hace falta que les cuente algo del viento bolivariano. Por ejemplo, en Bolivia, donde antes de Evo Morales, Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa, el 52% del PBI. Y para el 2018, ahora hace poquito, se convirtió Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, en el séptimo país menos endeudado de América del Sur, con el 24% de deuda en relación a su PBI. La extrema pobreza en el 2005, en Bolivia, era del 38%. Para el 2017, la pobreza era del 17%, la extrema pobreza. La clase media, que en el 2005, era del 35%, con Evo Morales, llega casi al 60% para el 2018. Aumentó en más de 3 millones de personas. Por favor, pongámonos de cara al aire fresco bolivariano. En 1995, la esperanza de vida en Bolivia era de 59 años, y el alfabetismo era del 23%. Ahora, en Bolivia, la esperanza de vida es de 72 años, y el alfabetismo está en el 2,5%. Abrite las ventanas, para que entre la brisa bolivariana, para saber cómo, en Brasil, Ignacio Lula da Silva consiguió que aproximadamente 30 millones de pobres salgan de la pobreza, y hizo crecer la clase media, para ser el 51% de la población. a esa brisa la tienen encerrada, pero no saben. Vieron que el aire, la brisa, el viento, siempre atraviesa las rejas y las paredes. Venezuela, la Venezuela de Chávez redujo el hambre del 21,10% del 1998 a menos del 5% en la última gestión de Hugo Chávez. 5 millones de personas con hambre había en Venezuela en 1988. Cuando Chávez murió, no alcanzaba ni las 500.000 personas que sufrían hambre en Venezuela. solo el 80% de la población antes de Chávez tenía acceso al agua potable. El servicio de agua potable en los últimos días de Chávez llegaba al 95% de los venezolanos. 5 millones de nuevos puestos de trabajo. En Bolivia se recuperó el gas y en Venezuela se recuperó el petróleo en mano de su pueblo. Bienvenido el viento bolivariano. Ábranse las ventanas y vamos a ahogarnos de este viento. ¿Por qué avergonzarse de jemejante belleza política? Por miedo a que se enoje quién y quién es. La derecha no tiene problema alguno en desnudar su monstruosidad. Y nosotros parece o algunos tenemos reparos en mostrar la belleza de las políticas que defendemos. Es absurdo. Pero sí que llegue a la región a toda la región el temporal bolivariano. Porque de nada de nada hubiese servido la lucha de Bolívar y de San Martín si hoy tantos años después seguimos tan colonizados y tan esclavos. A abrir las ventanas que empieza una nueva etapa. De aquí la Argentina no hablo porque estamos en veda pero se puso lindo el clima. No hablo no hablo